Y bueno, vamos a estar compartiendo justamente el video de cómo fue el descarrilamiento y cuál fue justamente su recorrido que ha realizado el Belgrano Cargas de la Ciudad de Resistencia. Bueno, el siniestro ocurrió en horas del mediodía, decíamos, para ubicar el lugar de la salida de las vías del tren. Compartimos este mapa que estamos compartiendo con todos ustedes, que muestra el momento del accidente. Allí podemos ubicar, primeramente, estábamos viendo la Plaza 25 de Mayo. En cercanías al lugar del siniestro se encuentra la Plaza 9 de Julio, sobre la Avenida Belgrano. Frente a este espacio está el edificio de la Escuela Normal, sobre Donovan y Santiago del Estero. En la esquina de Moreno y Donovan se encuentra el Jardín de Infantes 129. Sobre Necochea, entre Moreno y Santiago del Estero, también hay otro edificio escolar. Se trata del Instituto Luis Federico Leluar. El tren Belgrano Cargas viajaba rumbo a la estación Cacuí de Fontana. Los vagones iban vacíos y descarriló a la altura de la calle Echeverría. Todo esto en pleno centro de la ciudad de Resistencia, en hora pico y a la salida de tres establecimientos educativos, que fue lo que recién acabamos de mencionar, allí en las inmediaciones de donde este Belgrano Cargas ha descarrilado en la jornada de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!